Muy buen inicio de semana y gracias por acompañarnos en otra emisión de T13 Noticias. Una jornada de mucha información y estamos listos para presentarlas ahora mismo. Iniciamos. Muy buenas noches, damos inicio al detalle de las noticias. Y todos los guatemaltecos que poseen vehículos recibieron este día una buena noticia. El decreto que da vida al descuento del 50% en el pago del impuesto de circulación fue publicado en el diario oficial y cobra vigencia mañana. Este día fue publicado el decreto gubernativo 1-2013 en el diario de Centroamérica, concerniente a la ley de regularización tributaria. Declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y que entrará en vigencia mañana martes 25 de junio. Esta ley decreta en su artículo 5 la reducción del 50% del pago del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos a efecto de que todos los contribuyentes paguen dicho gravamen. El artículo 6 contempla que los contribuyentes que hicieron efectivo el pago de la calcomanía 2013 con anterioridad a la vigencia de la reducción tendrán derecho a gozar del 50% de descuento en el pago del impuesto determinado para el año 2014. Pero este beneficio no se aplicará en los casos de los traspasos de vehículos terrestres. Finalmente, los descuentos de la ley de regularización tributaria persiguen la reactivación en la recaudación del impuesto del parque vehicular que asciende a 2 millones 400 mil vehículos, de los cuales solamente unos 600 mil aproximadamente han generado su pago. Por lo que el impuesto sobre circulación de vehículos representaría para el fisco 801.45 millones de quetzales según cifras del intendente de recaudación tributaria Omar Franco. Siendo así que a partir de mañana se espera un incremento de contribuyentes en las ventanillas de los bancos del sistema para realizar el pago que tiene como fecha límite el próximo 31 de julio del presente año. Y en el mismo tema, los guatemaltecos que no están al día con sus obligaciones fiscales también serán beneficiados con un descuento del 10%. Sin embargo, ese beneficio no es bien visto por los empresarios del país. Tras aprobarse de urgencia nacional la ley de regularización tributaria, hoy fue publicado en el diario de Centroamérica el decreto 1-2013 que además de la reducción al impuesto de circulación de vehículos, incluye una amnistía fiscal. La normativa contempla regularizar la situación tributaria de aquellos contribuyentes con adeudos correspondientes a periodos anteriores del 1 de enero de 2012. Se trata de una condonación parcial al pago de impuestos atrasados durante los tres meses que estará vigente la normativa. Aplica un 10% de condonación si el pago se hace en los primeros dos meses de vigencia y un 5% en el tercer mes. Por su parte, el sector privado del país manifestó su desacuerdo con la medida por dar un ejemplo negativo a los guatemaltecos. Nosotros creemos que es un mal mensaje para todo aquel contribuyente formal que va al día con sus impuestos, porque aquí se está beneficiando a todo aquel contribuyente que de una u otra forma está atrasado en sus impuestos o se le ha cuestionado la forma de pagarlos. Para los empresarios, la condonación reduce la recaudación y afecta a la inversión extranjera, por lo que no están a favor de conceder ventajas a quienes no pagan o retrasan el pago de sus impuestos, aduciendo que el país necesita una buena cultura tributaria para salir adelante. Para las autoridades de gobierno, esta normativa motiva a los ciudadanos a ponerse al día, lo que supone una mayor disponibilidad de recursos para el Ejecutivo. En otro tema, el presidente guatemalteco, Oto Pérez Molina, informó este día que el próximo jueves viajará a Costa Rica para participar en la cumbre del SICA, donde se propondrá una reestructuración. El mandatario Oto Pérez indicó esta mañana que el próximo jueves estará viajando a San José, Costa Rica, para participar en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana SICA, donde se discutirán temas sobre su reestructuración. Uno es la reingeniería que se le pidió para las instituciones del SICA y la otra es el cambio de presidenta pro-témpore. Se estaría buscando en el SICA que ya se supiera quién es el que le va a tocar para irle dando seguimiento y no entrar a la votación, que es lo que, por ejemplo, ahorita está retrasado seis meses ese periodo de la votación y se extendió el mandato del secretario anterior, porque habían dos candidaturas que se estaban presentando. En otro tema, hoy quedó inaugurado el Gabinete de Desarrollo Rural, que tiene como objetivo establecer estrategias para mejorar las condiciones de vida en el área rural del país y dar seguimiento a las necesidades de los campesinos. Pérez Molina indicó que pese a que diputados del Congreso de la República no han aprobado la iniciativa para el desarrollo rural, se continuará trabajando y no será obstáculo para avanzar en el tema. Y en más noticias, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo este día que se analiza la recontratación de personal de la Policía Nacional Civil. El objetivo, según el funcionario, es aprovechar la experiencia y profesionalización de agentes que ya no pertenecen a esa institución. Reforzamiento a las acciones que se realizan para combatir la delincuencia en el país. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que se analiza la recontratación de personal de la Policía Nacional Civil. Según el jefe de la cartera del interior, después de 20 años de servicio, los agentes son jubilados. Pero además, existen muchas situaciones en las que los policías solicitan su baja antes de ese tiempo. Las principales razones son buscar otra oportunidad de empleo o salir del país en busca del llamado sueño americano. Sin embargo, también existen otros agentes de la institución que solicitan su reingreso y ahora se analiza el motivo de su salida, de la solicitud de reingreso y sus capacidades. Realmente aquí las ventajas es la reincorporación de personas que tienen la experiencia, el conocimiento, las capacidades, que pueden pasar por una reinserción de nuevo, un reentrenamiento de las capacidades, etc. Y es que según el funcionario, se da prioridad a las solicitudes de agentes que en algún momento recibieron capacitaciones especiales en temas de seguridad y que representaron una inversión para el Estado. Existen personas con experiencia y profesionalización que pueden ser efectivas para las filas de la PNC y las autoridades buscan sacar provecho de ello para la población en general.